Abrimos el portavoz con expectación porque cambia de horas, se retrasa un poquito, hemos escuchado las noticias de España y el mundo hace unos minutos y ahora ya tenemos aquí al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, alcalde, muy buenas. Hola, encantado de estar aquí contigo, Alfonso. Encantado de nosotros de teneros aquí. Emilio, unas semanas intensísimas las que está llevando el alcalde de Orihuela, por esta parte es bastante normal, estamos en el final del mandato, suele pasar, esto es bastante normal que ocurra, los últimos meses se aprieta el acelerador del trabajo, pero especialmente, como digo, Emilio Bascuñana está llevando una agenda muy apretada, ayer Congreso del Agua, la semana anterior tuvisteis ese viaje en Zacatecas para el hermanamiento, de las semanas anteriores pues me viene a la cabeza precisamente el mercado medieval y recibirá la delegación mexicana, la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, y se me quedan muchas cosas en el tintero y todavía quedan varias semanas y meses para las próximas elecciones, ¿mantendrás esta agenda tan intensa? Bueno, es como bien has dicho, es lo que toca, es lo que toca, estamos al final de la legislatura, estamos, pues los proyectos están en marcha, los plazos van cumpliendo y hay que intentar aprovechar hasta, bueno, todas las oportunidades hasta el último minuto y tendremos, creo que vamos a tener un final de legislatura muy bueno, creo que vamos a tener, la verdad, vamos a poder estar orgullosos y satisfechos del trabajo realizado. ¿Podemos mantener ya la entrevista, lo digo por no ser pesado, dando por hecho que va a ser Emilio Bascuñán el candidato del PP a la Alcaldía? Bueno, yo siempre lo he manifestado que soy respetuoso, totalmente respetuoso con mi partido y además disciplinado. El partido cuando lo considero oportuno y como lo considero oportuno, pues comunicará, perdón por la reiteración, lo que considero oportuno. Yo siempre he dicho que estoy dispuesto a seguir trabajando por mi pueblo, por Orihuela, con mucha ilusión, con una motivación absoluta y con un compromiso, si cabe más que absoluto, ¿no? Y bueno, no entiendo, creo que hemos hecho una buena gestión y creo que no hay motivo ninguno para que no sea así, pero bueno, no me corresponde a mí decidir si soy el representante del Partido Popular para la Alcaldía de Orihuela. Quiero, quiero serlo, pero lo que sobre todo quiero es trabajar por Orihuela, trabajar por los oriolanos y culminar todos esos proyectos que están en marcha, que desgraciadamente por habernos encontrado un ayuntamiento en unas condiciones desfavorables, pues no hemos podido poner en marcha antes. Hemos necesitado mucho tiempo para sanear lo que es la estructura del ayuntamiento y, bueno, esperar un próximo ejercicio, cuatro próximos años de culminar todos estos proyectos que están ya empezados, la mayoría encauzados administrativamente con sus pliegos, con sus licitaciones, con sus fondos, con su inversión preparada, con su inversión en el cajón, con nombre y apellidos y que se tienen que utilizar para eso y, por lo tanto, pues es ahora cuando viene recoger el fruto de todo lo sembrado y, evidentemente, pues a cualquiera le apetece concluir el proyecto que ha iniciado. Y creo que hemos hecho muy buena, muy buena gestión. Estoy muy orgulloso de la gestión que hemos hecho y espero, pues, que más pronto que tarde, yo diría que, espero que antes del 25 de mayo me hayan ratificado y me nombren candidato. Si no me nombran antes del 25 de mayo, es bastante probable que no acepte. Acaba antes, ¿verdad? Emilio, ¿sientes que has ganado el pulso interno en tu partido? No se trata de pulsos. Aquí se trata de intentar aportar lo mejor para Orihuela, intentar sacar lo más adecuado para atender las necesidades de nuestros ciudadanos. A mí eso es lo que me preocupa. Yo siempre he estado centrado en eso y he procurado que no me despistara ninguna otra cosa. Yo he antepuesto siempre el interés de mi pueblo, el interés de los ciudadanos, el gestionar con rigor, el gestionar con seriedad. He antepuesto eso a cualquier otra cosa. Y si eso me tuviera que pasar factura, no me preocupa en absoluto. Yo tengo la conciencia muy tranquila, precisamente, de haberme dejado la piel por esa cuestión, anteponiendo eso. Espero que no. La política necesita precisamente un giro en ese sentido. La política necesita que la gente confíe en los políticos, en los representantes. Fíjate, la política no. La sociedad necesita políticos en los que poder confiar. La sociedad necesita que le demos un giro al trabajo de los políticos y necesita recuperar esa confianza en gente que trabaja con seriedad por defender sus intereses. Eso es lo que he hecho durante estos cuatro años. Eso es lo que hemos hecho y creo que lo hemos hecho muy bien. Si eso pasa factura, pues bienvenida sea esa factura, pero no se trata aquí de pulsos ni de otras cuestiones. Quien lo interprete así, que lo interpreta, es cierto, lo interpreta mucha gente así. Quien lo interprete así está equivocado. Quien lo interprete así creo que tiene que replantearse muchas cosas. Lo primero que debería replantearse es si efectivamente está en el sitio adecuado. Creo que plantear estas cosas en esos términos perjudica a la ciudadanía y debilita a las instituciones y debilita a las asociaciones que tienen esas actitudes. Esta semana se ha aprobado el Comité de Campaña por parte del Partido Popular de Orihuela, un órgano importante para afrontar unas elecciones. ¿Le gusta el Comité de Campaña? Bueno, ya voy a insistir en lo que he dicho al principio. Soy muy respetuoso con las decisiones del partido y creo que el Comité de Campaña hará lo mejor que sepa y desde luego contará con todo mi apoyo para conseguir el mejor resultado y que pueda seguir siendo alcalde los próximos cuatro años, que es lo que me interesa a mí y le interesa a mi equipo y creemos que es lo que le interesa a Orihuela. Si no lo pensáramos así, evidentemente, no nos presentaríamos. Además que el apoyo de Emilio al Comité de Campaña es el Comité de Campaña el apoyo a Emilio Vascoñano. Bueno, eso no se puede cuestionar. Si no fuera así, no sería el Comité de Campaña y no podría ser el Comité de Campaña. No me atrevo ni a pensar que a alguien se le pudiera pasar por la cabeza que no va a ser así. ¿Tiene ahora que hacer unas listas? Emilio Vascoñana, el Partido Popular, tienen que hacer unas listas. ¿Espera que sean unas listas que recojan las sensibilidades de todo el partido? Como se dijo precisamente del Comité de Campaña por parte de Damaso Paricio, el presidente del PEP, dijo que era un comité de campaña que recogía todas las sensibilidades. ¿También Emilio Vascoñana quiere una lista que recoja todas las sensibilidades? Vamos a ver. Yo no he venido a la entrevista para hablar de esto. No, no, ahora tenemos mucho tiempo. He despejado todas las secciones. No voy a rehusar ninguna pregunta. Sabes que no me gusta hacerlo y voy a atenderlas todas con muchísimo gusto. Yo creo que las cosas hay que hacerlas a su tiempo. Como dice el Cholo Simeone, trabajando en equipo y partido a partido. Ahora mismo lo que toca es que se confirme ya el candidato de una vez, que creo que estamos en fecha ya pasada. Creo que ya vamos torrados, sinceramente. Y creo que respetando los tiempos, y respeto los tiempos y las formas, pero creo que lo adecuado es que ya esté decidido. Y a partir de ahí yo creo que el interés de todos tiene que ser mantener la alcaldía de Orihuela, mantener el proyecto de trabajo de Orihuela, mantener esa recuperación de la confianza de los políticos por el pueblo de Orihuela y de los políticos a través del Partido Popular, y culminar todos los proyectos que tenemos en danza. Eso es lo que interesa, ese tiene que ser el único objetivo. Y para cubrir ese objetivo, esa tiene que ser la única sensibilidad. Esa tiene que ser la única sensibilidad. Y para abordar ese objetivo y cumplirlo con éxito, pues tendremos que buscar el mejor equipo. Y a partir de ahí, pues a trabajar, a trabajar, a buscar el mejor equipo. Creo que tenemos, como bien se ha comentado en más de una ocasión, que quitar los personalismos. Y que lo importante no es si estoy el quinto, el tercero, el segundo, si va este o si va el otro. Tienen que ir los mejores, y los mejores en el lugar que corresponda. Y todos, desde el primero hasta el último militante y hasta el último simpatizante que quiera colaborar, arrimando el hombro, remando en el mismo sentido, con lealtad institucional y lealtad sobre todo al pueblo de Orihuela, para conseguir desarrollar todos los proyectos que tenemos pendientes y darle el vuelco a Orihuela que prometimos, el vuelco a Orihuela que queremos dar y el vuelco a Orihuela que todos los orillanos deseamos y Orihuela necesita. De verdad que he despejado toda esta hora. Ayer hice el cine para tener mucho tiempo para hablar. Y ahora hablaremos de los contenidos que se trabajan desde el ayuntamiento. Pero es que estamos en este periodo preelectoral y hablar del partido que representa es lo que toca. Ayer hubo una persona que entrevisté, que ya no es del PP, que ahora es de Ciudadanos, Rafa Vives, alcalde de Dalla Vieja, que habló muy bien de Emilio Bascuñana. Yo le pregunté al respecto, sobre todo porque ha sido una persona que ha tenido mucho peso interno en el Partido Popular, y venía a decir como que le extrañaba que el Partido Popular no hubiera apoyado desde el principio hasta el final, en todas sus instancias, a Emilio Bascuñana, siendo el alcalde más importante que en gran parte de este mandato ha tenido la comunidad valenciana. Hombre, siendo una persona que ya no está en el PP y ahora se va, bueno, pues también es significativo ese apoyo de Rafa Vives. Hombre, yo le agradezco a Rafa su apoyo. Sabe que nos sentimos un aprecio mutuo y un respeto mutuo. Y, bueno, pues lamento la decisión que ha tomado porque me gustaría que siguiera participando del Partido Popular y que siguiera aportando al Partido Popular todo lo que puede aportar. Yo soy de los que me gusta trabajar y luchar para mejorar las instituciones y las asociaciones a las que pertenezco, aunque eso me suponga a veces mucho desgaste, me suponga muchas luchas y me suponga mucho trabajo. Pero creo que esa es la manera de conseguir al final mejorar las cosas. Es fácil y, bueno, fácil. Hay veces que, evidentemente, la adversidad nos supone mucho trabajo, mucho esfuerzo y hay veces que parece más fácil el ceder, el rendirse y el buscar otras opciones. Yo considero que tenemos que trabajar para mejorar las asociaciones a las que pertenecemos. Es lo que he hecho siempre en todas las que he estado, en todas. Y no me ha ido mal. Y aquí, pues evidentemente, como en todas y en una institución tan grande como es el Partido Popular, pues hay voces diversas y, al final, un partido cualquiera, pero uno de este tamaño, pues lo componemos muchas personas, personas con diferentes puntos de vista, con diferentes perspectivas, con diferentes gustos y personas a las que, bueno, pues tenemos unas opciones u otras y estas cosas es normal que pasen en todas las agrupaciones. Yo siempre me he sentido apoyado por el Partido Popular, por el Partido Popular. Evidentemente, hay personas en el partido que les gustaría que fuera de otra manera, probablemente. Y estoy seguro que alguno habrá que le gustaría que Milio Vascuñanas no hubiera sido el alcalde o que no lo sea. Seguro que habrá alguna, ¿no? Pero siempre me he sentido respaldado por el partido, por los órganos oficiales del partido, por las altas instancias del partido en todos los niveles y creo que lo importante es utilizar el partido como lo que es, un instrumento para participar de la gestión pública y creo que en Orihuela, ahora mismo, el Partido Popular tenemos que recuperar esa ilusión, como he dicho antes, y poder culminar el proyecto durante los próximos cuatro años. Alicante necesita mantener también en la diputación a nuestro presidente provincial, César Sánchez. Es imprescindible, y lo digo así tan claro porque, en mi opinión, es imprescindible que siga defendiendo los intereses de Alicante, que defienda los intereses de las diputaciones, de todos los pueblos grandes, pequeños de la provincia, contra esos, pues, denominémoslo de ataques o agresiones o intentos de control y de menospreciar o minimizar el papel de las diputaciones que ha sufrido, de defender la lengua y de defender otras tantas cosas que ha defendido el presidente César Sánchez. Creo que Orihuela, la comarca de la Vega Baja y la comunidad valenciana necesitamos con urgencia que el Partido Popular gobierne la Generalitat valenciana y, por supuesto, creo que si no hay unanimidad, pues, habría que hacérselo mirar muy seriamente. Creo que necesitamos que en la Moncloa, evidentemente, salga Pedro Sánchez de allí y que entre Pablo Casado, que sin duda es lo que España necesita y sin duda es lo que todos, por lo menos yo voy a trabajar con todas mis fuerzas para conseguir esto, porque creo que es lo que España necesita a día de hoy, con independencia de cualquier otra cuestión. ¿Qué complejos son los partidos políticos, eh, internamente? Bueno, como el ser humano es complejo y esté donde esté... Pero especialmente los partidos, ¿no? Sí, en cualquier ámbito, es cierto. Bueno, y sabes, mira, me voy a relajar y voy a hablar como si estuviéramos tú y yo solos. Los partidos políticos necesitamos que la gente participe más de los partidos políticos y participe más activamente en los partidos políticos, porque a lo mejor por comodidad no participamos todos los que deberíamos participar y no participamos ejerciendo la responsabilidad que tenemos de participar de la vida pública. Y todo lo que sea ceder esos espacios, pues al final es permitir que unos pocos sean los que controlen esos espacios. Y todo eso va en detrimento de lo óptimo. Cuanto menos gente participa, menos enriquecido está y... Sí, pero algo falla para que eso ocurra, ¿no? Para que eso esté así como está. Pues que a lo mejor no ejercemos cada uno de nosotros individualmente nuestra responsabilidad como ciudadanos. Esa ciudadanía responsable hay que ejercerla y hay que participar de todo. Y hay que participar, el sistema que nos hemos dotado, el sistema democrático en la Constitución española, es participar de esto a través de los partidos políticos. Y sin embargo, la cultura española nos lleva... Parece que lo de los partidos y lo de la política parece que no va conmigo eso, va a unos cuantos de eso, va a unos locos que se atreven a meterse, aventureros, personas con un entusiasmo y con una ilusión desmedida que... O bien otros que no tienen temor a nada y que se meten ahí porque es un campo a abordar y a explorar, por decirlo finamente, ¿no? Y por eso siempre, ya de hace muchos, muchos años, desde hace ya, pues del año 98 o por ahí empecé a decirlo, pero siempre he estado trabajando en asociaciones y en organizaciones intentando aportar modestamente pues mi granico de arena para mejorar la sociedad, pero siempre, ya te digo, desde el 98 o 99 siempre he estado animando a la gente a participar con una actitud de ciudadanía responsable, como ciudadano responsable, porque al final este mundo, esta sociedad española la componemos todos y todos tenemos la obligación también, el derecho a votar, pero la obligación y la responsabilidad de estar bien formados y bien informados y participar y votar. Dos preguntas más para cerrar bloque y ya pasamos a temas de contenido. Ciudadanos, sus socios de gobierno, creo que ha sido una coalición que ha funcionado razonablemente bien, sobre todo entre sus relaciones, que lógicamente puede haber alguna discrepancia en un momento dado, pero yo creo que objetivamente ha funcionado bien la coalición, pero ahora hay elecciones y hay que competir. ¿Se está notando en la relación entre los dos partidos de la coalición, PP y Ciudadanos, alguna tensión en los últimos días, porque estamos ya de cara a unas elecciones municipales en las que vais a competir? Alfonso, tensiones siempre hay. Cuando uno tiene un criterio y quiere defenderlo, porque entiende que es la mejor opción para atender las necesidades de los vecinos, pues evidentemente tiene que hacer todo lo que pueda. Cuando uno está convencido de que es su mejor opción. Hemos tenido desde el principio discrepancias, lógicamente, ideológicas e incluso personales. Las personas somos así. Y lo importante es que hemos tenido la voluntad, y yo personalmente como alcalde tenía la responsabilidad y tengo la responsabilidad, y he tenido la determinación de darle a Orihuela lo más importante que necesita Orihuela. Orihuela necesita estabilidad. Orihuela necesita seriedad, necesita rigor en la gestión, necesita tener altura de miras, necesita creerse lo que es Orihuela y trabajar por sacar lo que es Orihuela. Pero todo eso no se puede conseguir sacar lo que es Orihuela y sacar todos esos proyectos si no tenemos una estabilidad en el gobierno. Por eso este alcalde ha ejercido su responsabilidad como alcalde priorizando absolutamente la estabilidad del gobierno ante cualquier otra cosa. Mira que ha habido tensiones, mira que ha habido provocaciones, mira que ha habido situaciones que eran imposibles de superar. Pues las hemos superado. Las hemos superado porque siempre hemos antepuesto la estabilidad ante cualquier otra cosa. Y yo quiero agradecer a todos mis compañeros de gobierno, tanto los de mi partido como los de Ciudadanos, quiero agradecer la actitud que han tenido para permitir que esa estabilidad haya primado y estemos terminando la legislatura con diferencias, con discrepancias, con algunas cosas pues te las ha llevado y te da más gusto, otras ha ganado otro y te quedas con más disgusto. Pero lo importante, solucionando los problemas de los oriolanos y dando esa estabilidad que tanto necesitamos. Y esa estabilidad, Orihuela, no es que Emilio Bascuñena quiera seguir siendo alcalde, Orihuela necesita que esa estabilidad se prolongue durante el próximo mandato. Orihuela no puede estar cambiando de alcalde y de grupo de gobierno cada cuatro años. Orihuela, después del lapso que pasamos en la anterior legislatura de ese tripartito, que no funcionó de ninguna manera, que no fue capaz de sacar ni unos presupuestos y que nos dejó en la situación que nos dejó, Orihuela no puede permitirse pegar un cambio en estos cuatro años próximos y dejar un proyecto a medias. Aunque esté todo encauzado, aunque esté todo perfectamente embastado, aunque esté la financiación en los cajones con el nombre y con los apellidos y todo organizado, Orihuela necesita estabilidad. Yo le he dado esa prioridad, perdón, nosotros le hemos dado esa prioridad durante esta legislatura y es prioritario que se mantenga durante la próxima legislatura, al menos. Sería deseable que hubiera estabilidad, aunque lógicamente ya no conmigo. Con ocho años basta. Con ocho años vamos más que sobrados. Digo que echando la vista atrás, podría haber sido coautor del libro de Pedro Sánchez, manual de resistencia, ¿eh? Tampoco habría estado mal escribir un libro bajo ese mismo título. Bueno, yo no soy de escribir, yo soy de trabajar y de hacer. No, si tampoco lo ha escrito él, él lo ha dictado. Si a alguien le puede servir de inspiración, pero vamos, mi intención no es ser de inspiración, no servir de inspiración a nadie, mi intención es trabajar por Orihuela y soy muy perseverante en eso. Y soy, bueno, pues hay quien dice que soy muy duro, yo creo que soy resiliente. Yo creo que soy resiliente. Pedro Sánchez también lo dice en su libro. Bueno, bien. Pero no es una característica mala, ¿no? No te agradezco que me compares con Pedro Sánchez y con esto no quiero molestar a nadie. Por último, Vox, ¿no habría problema en llegar a acuerdos con Vox en pro de esa estabilidad de la que he hablado en un próximo mandato? Si Vox tuviera un número de concejales importante para formar gobierno o para apoyarse en ese hipotético grupo municipal, no hay problema, ¿no? Es un partido democrático. Yo creo que Orihuela necesita que el Partido Popular gane y gane con mayoría absoluta. Dicho esto, mi actitud fue en esta legislatura el 13 de junio, fui nombrado alcalde de 2015 y ya previamente y posteriormente lo volví a intentar, yo ofrecí colaborar en el gobierno de Orihuela a todas las formaciones políticas que participan de la corporación. A todas, y lo dije repetidamente y no por una cuestión personal, a todas menos a Pepa Ferrando, el Foro Demócrata, por su situación con la justicia que evidentemente iba en contra de los criterios del Partido Popular y no podía ofrecérselo, ¿no? Pero a todos los demás les ofrecí participación. Yo soy de los que piensa que la participación de todas las opciones, de todas las opciones que se enmarcan dentro de la ley, sus respectivas ideologías y perspectivas, creo que todas pueden aportar y pueden enriquecer el conjunto y en ese sentido lo ofrecí en su día. Lo mantuve. Los únicos que optaron por coger esa mano tendida fue Ciudadanos y lo mantuve durante, y lo mantenido durante toda la legislatura y espero que durante la próxima pueda mantenerlo. Mira, y no quiero saltar ya lo del hermanamiento, pero es curioso y es una de las cosas que a lo mejor tenemos que aprender o podemos aprender de este hermanamiento. Cuando vino la delegación de Zacatecas a Orihuela, vinieron varios regidores, los concejales se les llama regidores, de diferentes partidos, de diferentes partidos y con delegaciones de gobierno. Bueno, pero no porque estuviera en minoría, en minoría, perdón, no porque estuviera en minoría el alcalde, sino porque allí la cultura es esa. Y en el estado de Zacatecas el gobernador es de un partido, el alcalde es de otro partido y hay una actitud de colaboración que no la hay aquí. Hay una cultura de participación democrática en este sentido, de respeto institucional, que no la hay aquí. Y eso es algo que a lo mejor deberíamos de reconsiderar y de aprender. Yo desde luego, por mi forma de ser, que siempre he trabajado en equipo desde que era muy joven y siempre de manera voluntaria y altruista, pues siempre hemos trabajado así y he tenido gente al lado que nunca le he preguntado de qué partido eran. Compartíamos objetivos, compartíamos un espacio y una oportunidad. Y uno con su ideología, el otro con la otra, pero aportando y sacando las mejores conclusiones. Y eso es lo que creo que de verdad enriquece a una sociedad. Y no digo que lo vayamos a conseguir de la noche a la mañana, pero desde luego mi mano está atendida para colaborar y para trabajar en conjunto a todo el que tenga buena voluntad y comparta el objetivo de mejorar los servicios de los oriolanos. Vamos a beber un poquito de agua, respiramos y después de unos minutos volvemos ya a hablar de asuntos concretos, que sé que el alcalde tiene muchas ganas de abordarlos.